el lavador pero no lindo de me le dando así ay esto es la nueva máquina que yo tenga la nueva adquisición el dinero no es todo pero vive sin él y después me cuenta con ambas manos pero tengo un curso de detalle en california no se permite usar la toalla y entonces no teníamos espacio para entrar y empezó a llover seis hojas y media después y otra vez no fue suficiente un carro un carro kiwi vino a buscar su segundo carro uno más grande porque quiere ser hoy le vamos a hacer entrega al esposo de carola no recuerdan fue la que la dichosa compradora de una bolsa gente cross hace poco alan estaba esperando su bolso en tiguán y hoy le vamos a hacer entrega de esta chulería pero como siempre siempre destinamos el brindial vamos a destinarlo a las parejas recién casadas que tienen este tipo de inicios 1 2 3 salud yo llego el momento de entrega de la familia Ya hay espacio, ya hay dos vehículos, ¿ya? ¿Pueden venir los niños? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La madrina es mejor! ¡Ese es el encuentro que les hacíamos! ¡Dame dos, tres años! ¡Dale, tú puedes! ¡La de Kiwi! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡El Kiwi Cart! ¡El Kiwi Cart! ¡Muy bien! ¿Qué será lo que Marlene quiere que yo vea aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero Kiwi se da hasta rápido, ¿eh? ¡Ven a una madre! ¡Ah, es digital! ¡Qué chulo! ¡Se parquea sola! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta boca tiene de todo! Auto hall, frenado sol... ¿Y se parquea sola? O sea, tú... Diferentes modos de terreno, pero también diferentes modos de conducción Eco Sport, normal, individual... Tres filas de asiento... Un baúl eléctrico... ¡Tarán! ¡Magia! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Tú teniente precavido! ¡Que Kiwi sale por todos lados! ¡Gracias!